En Ford entendemos que los genes que heredaste de tus padres definen si tienes ojos claros o oscuros, si tienes pecas o cabello ondulado. También entendemos que heredaste algo más que un set de genes. Heredaste la fuerza incansable de trabajar duro, fuerza que nos une y nos ayuda a trascender los rasgos físicos. Y en Ford construimos camionetas tan capaces como tú, para que puedas encarar lo que sea que te propongas. Porque si la fortaleza fuera un gen, tú tendrías de sobra. Construidas con orgullo Ford. Oigan, Tommy Fernández hace el ridículo. La verdad, qué vergüencita me das, Tomás. Ya les contamos qué hizo. Mis amores, gracias por acompañarnos. Feliz inicio de fin de semana. Qué gusto que nos estén acompañando, mis amores. Ese fin de semana voy a una boda. ¿Y de qué me voy a vestir? César, a ver, ¿de qué color me voy a ir? De rojo. Me voy a ir de rojo. Digan lo que me digan. Y me voy a ver bien re chula. Gracias. Oye, tenemos un tremendo show, mi querido César Muñoz. ¿Qué tenemos de tu lado? Ay, ay, ay. Luis Miguel, el sol de México y Paloma Cueva se separan, chiqui baby. Se separan. Te tengo los detalles del por qué y a dónde se va cada uno. Está muy buena la información. Y además, peso pluma de su propia boca nos dice el día de hoy quién es el gran amor de su vida, chiqui baby. Andal, yo ya sé quién publicó la foto. Ah, bueno, bueno, lo decimos más adelante. Oye, Tommy Fernández, ¿qué me cuentas? Compañera, van a condenar a unos militares que le mintieron a toda la gente a 90 años de prisión. Te voy a contar esto que hasta llevó a Netflix a ser un documental muy interesante. Además, chiqui baby, porque usted lo pidió público maravilloso. Pero regresa a su segmento predilecto, cosas que a nadie le importa, chiqui baby. Oigan, ¿y qué me pueden decir de Maluma? Que anunció que va a ser papá de una niña. Esto lo hizo en un concierto allá en Washington, D.C. Y que, por cierto, Pedro Viaggi andaba ya de fan, ¿eh? Un saludo para Pedro Viaggi. Bueno, después del concierto, al final, al final, Maluma anunció que va a ser papá de una niña con su pareja Susy. Así que felicidades. Y ahora, como dicen, Maluma Baby. El show de chiqui baby. Estás con... ¿Qué te gusta? Chiqui Baby Show. Así arrancamos, mis amores, el show de chiqui baby. Qué gusto saludarles. Oigan, ¿ustedes son de los que cuando les pita la alarma o les suena la alarma, la paran y se vuelven a dormir, Tomás? Mea culpa, compañera. Escucha, tengo récord, compañera, de hasta siete veces ponerle el bendito schnuz. Siete veces, chiqui baby. Bueno, yo hago algo de César. ¿Tú, César? ¿Haces eso o no? No, yo nunca uso alarmas, chiqui baby. Me causa mucha taquicardia, mucho nervio, mucha ansiedad. Entonces, no uso alarmas. Yo despierto por el sol. ¿De verdad? Bueno, pues sí, tú que no trabajas en la mañana. Pero bueno, yo hago algo que no sé si es peor. Pongo una alarma y la apago. Pero luego yo tengo como tres alarmas. Y le pongo una a las siete quince, otra a las siete y media y otra a las siete cuarenta y cinco. Ah, bueno, compañera. En algún momento se llegó a pensar que esto era malísimo para tu salud. Pues ándale que si ustedes, como chiqui baby o como su servilleta de que le ponemos snus, les tenemos muy buenas noticias, compañera. A ver. Un reciente estudio demostró que descansar este poquito extra, chiqui baby, posterga tu salud. Te mejora exactamente, compañera. Descansar más y te levantas y eres más creativo y más productivo. Así que no se sienta mal si le pones snus, chiqui baby. Ya, pues está bueno. Pero sí creo, ¿sabes qué a mí me pasa? Que a veces cuando me levanto y luego me vuelvo a dormir, es cuando sueño más profundo. En esos minutitos extras que dormí, sueño mejor. Para que la gente entienda más fácil, compañera, el bendito power nap que te duermes unos quince o veinte minutitos y te levantas con la pila cargada, eso equivale a ponerle snus a la alarma. Ahí está. Me parece fabuloso. Pero bueno, ahora les digo, ¿qué están haciendo las aerolíneas para agilizar el acceso a los viajeros? Ya les cuento. El show de chiqui baby. El show que refresca tu día. El show de tu chiqui baby. Oye, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. A veces ya viajar no es como que un lujo, de verdad. Ya uno viaja porque tiene que trasladarse de un lado a otro y a veces de vacaciones. Pero en sí, el hecho de viajar, de subirte al avión, es muy tedioso, César. Yo no sé, o sea, es cansón, es estresante, la gente es muy impaciente, no saben viajar. La gente es descortés. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo contigo. Tengo como tres años que no viajo en avión. Ya tengo bastante y no se me antoja por el momento, chiqui baby, no se me antoja. Hay algunas aerolíneas que van para atrás y hay algunas que van para adelante. United Airlines está implementando una medida para agilizar el tiempo de abordaje. Porque, oye, una hora y media para viajar. ¿Y sabes quién es la culpa? ¿De quién? De nosotros. Sí. Que somos relentos, que viajas con el bulto, que viajas con otra cosa. Y United Airlines va a ser algo interesante. Cuéntanos. Chiqui baby, a partir del próximo jueves, el 26 de octubre, van a calarle, por decirlo así coloquialmente, compañera. Los primeros que van a abordar son los que van en la ventanilla. Así que si a usted le gusta subirse rápido al avión, por favor, compre el boleto de la ventanilla, chiqui baby. Esto, con la intención, Muñoz, de agilizar todo esto para el Thanksgiving y para las fiestas de diciembre, lo van a calar a ver cómo funciona. Pero no entiendo. O sea, la gente de la ventanilla va a entrar primero porque se supone que son los primeros hacia allá y entonces ya nadie se tiene que levantar, ¿no? Exactamente. ¿Será por eso? Exactamente. El de la ventanilla entra primero, pudo su maleta y se va a su rincón. Y después entran los demás. Lo van a intentar, compañera, a ver si funciona. Mi pregunta es, ¿y cuando te bajas, vas a bajarte al último, compañera? Quiero yo pensar, ¿verdad? Pues sí, la verdad. ¿Usted qué opina de esta situación? Mándenos un WhatsApp. ¿A qué numerito tome? 323-690-3557. El WhatsApp de chiqui baby, 323-690-3557. Y cuidado con la comida chatarra. Ya les digo por qué al regresar. El show de chiqui baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de chiqui baby. Chiqui, chiqui, chiqui baby. Bueno, ayer, no lo mencionamos, sinceramente, pero fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Una fecha muy especial. Y ¿sabes por qué lo recordé luego? Porque hablé con tres amigas y las tres me tocaron el tema, tome ayer. Me tocaron el tema. Una de ellas que tú conoces es esposa de un amigo, Gerardo, que es sobreviviente de cáncer veintitantos años. Y tuvo un cáncer de mama severo, 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 pero se pudo recuperar. Y eso me dice que hay una esperanza para las mujeres que son diagnosticadas, para la mujer que está empezando con esa situación. En tiempos pasados era prácticamente sentencia de muerte, gracias a la tecnología, a la medicina que ha avanzado. Yo conozco muchas personas, como Carmen, la que acabas de mencionar, que son sobrevivientes de cáncer. Gracias a Dios, Luis. Correcto, correcto. Yo también tuve la oportunidad de conversar con dos amigas más. Les mando muchos saludos a ellas, a María, a la prima de Gloria también. Y hay una nota muy importante. Aconsejan, atención científicos de Carolina del Sur, de la Universidad de Carolina del Sur. Aconsejan, esto para las mujeres, para las mujeres jóvenes de sobremanera, no consumir comida chatarra. No consumir comida chatarra porque eso está demostrado que aumenta el riesgo de cáncer. Y puede provocar, atención, cambios en sus senos, en sus mamas. Pongan mucha atención. Usted, padre de familia, madre de familia que tiene sus hijas, sus hijos, por favor. Sobre todo sus hijas, ¿no? No consumir comida chatarra. Las pruebas son contundentes de que está relacionado con cáncer, sobre todo de seno, ¿no? A ver, déjame ver si le entendí. O sea, olvídate de que te bloquean las arterias, la cantidad de grasa. O sea, olvídate de que tu peso será un desastre, sino que también comprobado, tiene algunos ligues con el cáncer de mama. Correcto, correcto. Puede provocar cambios, incluso dicen los estudios, ¿no? En las mamas de las adolescentes. Así que hay que restringir en la medida de lo posible. Ya sabemos que esa comida de qué está hecha, ¿no? Ya sabemos. Mucho cuidado, ¿eh? Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mi querido César Muñoz. Peso pluma, anuncia quién es su nuevo amor. No, su gran amor. No nuevo amor. Su gran amor de la vida, mi querida Chiqui Baby. Y que muchos se han ocurrido que es esta niña, Nicki Nicole, se llama una chica que acaba de postear una fotografía justamente peso pluma. Pero no, dicen que ya va a ser invitada en algunos de los conciertos que tienen los siguientes días peso pluma. Escucha directamente lo que él dice de su propia boquita, quién es el amor de su vida. La persona que más queda en el mundo, que es mi madre, me ha dicho que siempre hay que mantener los pies en la tierra. Hace como un mes me la llevé para Los Ángeles para que me ciega de comer porque... ¿Has pensado en llevártela en la gira contigo para que te haga algo rico? No, no, no. Mi mamá, mi mamá es casera. Mi mamá no le gusta casi andar de gira, pero ella a veces, a veces sí se va. A veces me pide de que me gustaría ir aquí o me gustaría ir acá. Ahí la veo. Oye, pero qué bonito, Chiqui Baby, que sea la mamá, el amor de su vida, que le cocina riquísimo. Pero yo creo que sí anda con Nick y Nicole, o sea, honestamente, Tomás. O sea, puso la fotografía, acá se les ha visto en un numerable, se candida de veces en los partidos de Messi. O sea, si no son novios formales, son amiguitos con derecho. No, para que pongas algo así es que ya hay algo serio, Chiqui Baby. Sí, y está bonita la muchacha, la verdad. Me gusta la pareja. Está bonita, tiene un cuerpazo, ¿eh? Tiene un cuerpazo y se les dio quedándose a dormir juntos en el hotel en Miami. Eso sí, pasaron la noche juntos varias veces. Entonces, sí andan, César. Sí andan y qué bueno que su mamá sea el amor de su vida, pero en realidad ya anda con alguien. Me encanta, me encanta peso pluma y qué bueno que mantenga su humildad. Oigan, vamos a hablar de Laura Zapata porque le preguntan del presunto alcoholismo de su amiga Silvia Pasquiel. ¿Qué opina? Al regresar. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula. Con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de Tu Chiqui Baby. ¿Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby? Bueno, después de que para la boda de Michelle Salas no haya ido su abuelita Silvia Pasquiel, debió de haber pasado algo muy fuerte. Y bueno, sabemos que sufrió un accidente, mas no sabemos detalles. Y por ahí se especuló que porque se le habían pasado las copitas, ¿verdad, Césarín? Que andaba de borracha, efectivamente, con Silvia Galván, una gran amiga, estaban en Turquía, en un restaurante, unas horas antes de la boda de Michelle Salas, que estaban bailando con unos jóvenes muy guapetones, es lo que están diciendo. Y entonces que Silvia Pasquiel en una de esas borrachita, se cayó. Bueno, pues es Laura Zapata, su amiga Laura Zapata, quien sale en su defensa y asegura que no toma Silvia Pasquiel, que nunca anda de borracha. Yo no, nunca la había utilizado. Nunca, la verdad, nunca. ¿En flujo? Sí, no, se tomaban sus... Yo estaba a dieta cuando hicimos ese show de Siempre Reinas, y ella se tomaba su vinito, pero yo nunca la vi ni borracha, ni cayéndose, ni como para una cosa de esas. Mira, es una buena amiga. A final de cuentas, Laura Zapata es buena amiga. Hay que defendernos entre nosotros, Chiqui Baby, de verdad. La verdad que sí. Está diciendo lo que fue testiga nada más. Pero fíjate que Lucho me dijo a mí que él en algún momento le hizo una entrevista a Silvia Pasquiel y que sí habló que en algún momento sí tuvo un problema con el alcohol, especialmente cuando su hija Viridiana murió. Entonces sí hay un referente por ahí en el pasado que lo había controlado y no sabemos si ahora pudo haber recaído. Pero bueno, esperemos que ella nos des la versión oficial. Regresamos con más del show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en Mitote. El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Gracias por acompañarnos, muchachones. Oigan, no sé si ustedes tienen esta queja. Ya saben que ya me llegó la época de dar quejas, ¿no? Sí. No sé si es la época de seño en la que estoy pasando. Pero la verdad es que cómo me choca. Yo todavía utilizo mucho el correo electrónico. Yo no sé ustedes. Pero me llega una cantidad de correos electrónicos que ya no puedo. O sea, de 10 correos electrónicos, César, uno es válido. Todos los demás es publicidad. Yo todos los días tengo que limpiar la bandeja de correos electrónicos, Chiqui Baby, porque es mucha basura la que recibo. Y lo peor del caso, Tommy, es que a veces eso de ponerle unsubscribe, o sea, de no suscribirte para supuestamente no recibir. El otro día me pasó que lo hice y me siguen llegando correos del mismo lugar. Entonces digo, no, es como un cuento de nunca acabar. Ya mejor no, mejor nomás los borro y ya no le hago unsubscribe porque de nada sirve. Ojalá haya alguien que sepa más que nosotros nos pueda ayudar. Por ejemplo, yo voy a la Home Depot y me ofrecen alguna oferta y dejo mi correo y me empieza a llegar publicidad de Home Depot, como a todo el mundo. Y me cansa y le pongo unsubscribe, ¿verdad? Que ya no me manda nada y me sigue llegando, Chiqui Baby. Y le vuelvo a poner y me sigue llegando. Oye, se vuelve muy cansón, compañera. Siento como que invaden mi privacidad. Pero yo fui el güey que en algún momento les dio el correo. Exacto. Ese es el detalle. Oye, por ejemplo, yo sí también debo decir me aculpa, me aculpa. Cuando ya sabes que te dan el 15%, César, o el 10% cuando te suscribes, entonces yo siempre le doy un correo. Pero hay una marca que me gusta mucho y entonces le di tres correos para tener tres veces 15% de descuento. Entonces me llega el mismo correo a mis tres correos electrónicos. Entonces, pues ahí te quiero ver. Compañera, te quiero comentar algo porque fui juzgado de NAC y ocupo urgentemente tu opinión, Chiqui Baby. ¿Me lo cuentas al regresar? Por supuesto, aquí en el show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Chiqui Baby. De costa a costa, Chiqui Baby Show. Así la cosa, mis amores. Gracias por acompañarnos. Mi querido Tommy Fernández dice que hace unos días fue parte de la comidilla de su casa por unas fresas. Yo quiero que me cuentes porque me tienes intrigadísimo. Mira, Chiqui Baby, señor Muñoz, por ejemplo, Chiqui Baby, cuando Gerardo va al súper y tú le dices, tráete una cajita de fresas. ¿Tú qué esperas que llegue? Pues con una caja transparente de esas. Perfecto, Chiqui Baby. Yo voy a una boda, Chiqui Baby, y resulta que el señor trabaja en la fresa. El papá de la novia, ¿verdad? Cosechando fresas. Cosechando fresas. O recogiendo fresas. Algo rarísimo, pero en la boda, acabando mis servicios de casar a estas personas, el señor me dice, oiga, le quiero regalar unas fresas. La verdad, compañera, ni me gustan tanto las fresas, pero se me hacía como que una grosería. Y le digo, no, no, no se preocupe. Ándele. Y noté su insistencia, Chiqui Baby, como un agradecimiento, ¿verdad? ¿Cuántas cajitas quiere? ¿Seis, siete? Y me dio tanta pena, Chiqui Baby. Le digo, déme tres. Y yo me las imaginé pequeñas, Chiqui Baby. Me va llegando con tremendas cajas gigantes de fresas, Chiqui Baby, que traía cada caja doce canastillas, como las del Zoom. Y le digo, no, 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 son muchas como creen. No, llévese. Ahí va tu güey, Chiqui Baby, cargando las tres cajas de fresa, saliendo de la boda. Imagínate el perro oso, Chiqui Baby. Ah, pues sí. La verdad, qué penita ajena me hubieras dado. O sea, buena onda el señor que te la regaló y tú buena onda de haberla recibido. Pero sí, oye, tú fuiste a trabajar y salí. Es como salir César Muñoz con el florero de la boda, ¿no? Exacto. O que llevas el topperware para que te den comida para llevar también a cualquier evento, Chiqui Baby. Vi que yo el otro día llevé un topperware a una comidita que me invitaron de moles. Ay, qué delicia, de verdad. ¿A poco llevas, como tú llevas topper a las fiestas? Pues es que fueron la feria de los moles al programa de televisión. Sabía que iban a llevar mucho mole y dije, ay, mira, me voy a traer a la casa. César, ¿de verdad? Ay, qué horror. Llevé un topperware. Qué vergüenza. Y vamos a regresar con un país al que mucha gente se está mudando por su accesibilidad. Y aparte, es bellísimo y se come delicioso. Le decimos dónde al regresar. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Aprovechando que Chiqui Baby está haciendo ahí una entrevista por teléfono que la están llamando. Voy a hacerle la chis, dígale la verdad. Ella no ha querido comentar mucho este asunto de Israel porque se siente judía o se siente, no, musulmana. No lo sé, pero aquí lo vamos a comentar. El presidente Biden dio el apoyo para que Israel invada prácticamente el territorio de Palestina, una invasión terrestre, ¿no? Porque Israel dijo, bueno, estos nos siguen atacando los de jamás. Nosotros vamos a invadir por tierra con nuestro ejército, pero necesitan apoyo, obviamente, de otros países. Y el presidente Biden prácticamente ha dado su apoyo para que suceda esto. Así es que vamos a ver que el conflicto va a escalar. Y sobre todo también las protestas de las personas que aquí en Estados Unidos apoyan a Palestina, que están en contra de Israel y que obviamente están en contra de esta invasión terrestre, ¿no, Tommy? Un tema que nos cuesta, la verdad, Luis, trabajo entender, pero sabemos que lleva siglos, tristemente, y las protestas se ponen muy fuertes y muy intensas, no nada más aquí, ¿eh? Me ha tocado ver en España, en Alemania, en Italia. La cosa está muy tensa, Garibá. Yo siento que este avance de las tropas israelíes no va a traer más que cosas negativas, ¿eh? Otros dicen, Tommy, de que esto ha sido armado prácticamente por Israel para tomar posesión de la franja de Gaza, ¿no? Aprovechando esta situación, crear el conflicto, vamos a invadir y nos quedamos con más terreno como siempre hemos hecho, ¿no? La triste verdad es que hay mucha gente que ha fallecido, inocente. Mucha gente sigue secuestrada. Incluso hay dos mujeres mexicanas, tengo entendido, que están secuestradas todavía, sin contacto con este grupo jamás. Y bueno, ojalá tenga un final lo menos lastimoso para todos, Luis. Exacto. Y mientras, pues, aumenta el miedo, mucha gente de aquí de Estados Unidos se va, ya sea por economía o por miedo de que haya ataques, se va a otro lugar. Le vamos a decir adónde. Bueno, algunas personas, unos pocos creo yo, tienen un poquito de miedo, ¿no? Porque corren las redes sociales que van a atacar a Estados Unidos, ya entraron los terroristas, están aquí dentro, se están armando que en cualquier momento nos van a empezar a atacar y mucha gente por miedo, pues entonces yo, ¿a dónde me voy? Otros también, creo que es el factor más importante, la economía. Ya no me alcanza para pagar la renta aquí en Estados Unidos, no me alcanza con lo que vivo, ya tengo mi retiro, me voy. ¿A dónde se están yendo, Tommy? Se están yendo a Italia. Se están mudando mucha gente a Italia. De hecho, yo tengo un amigo que recientemente se ha ido a vivir para allá y está fenomenal, dice. Una mujer de Texas, acaba de mencionar, lo compartió en las redes sociales, compró una casa de tres habitaciones en Italia por solo 123 mil dólares. Bueno, aquí en su momento dijimos que mucha gente, particularmente anglosajones, se estaban mudando a México, porque con su retiro, con su pensión, les alcanza para vivir como reyes en lugares como México, Guatemala, pero ahora Italia como que es un atentador, Garibay. Correcto, correcto. Yo tengo un amigo Fernando, a quien le mandamos un saludo, que nos escucha de vez en cuando. Él está por allá en Italia, se mudó ya hace como seis meses y lo está pasando de maravilla. Muy barato encontró una casa, un poquito más cara que esta señora de 123 mil dólares, pero creo que es una posibilidad. Mucha gente se va a México, por supuesto que sí. Muchísima gente de Estados Unidos se va a México, pero algunos le tienen miedo a la violencia y deciden, no, pues yo no me voy a México, me voy a Italia y así están las cosas, mucho más barata la vivienda y la vida en Europa que aquí en Estados Unidos. Bueno, violencia va a haber en todos lados, compadre. Va a morirte donde sea, Garibay. Así que bueno, a donde a usted más le convenga, ¿verdad? Tome esa decisión que le ayude a su familia. El show de Chiqui Baby Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California aquí en el show de tu Chiqui Baby Oye, Telemundo de Plano no da una mi querida Chiqui Baby, Tommy Fernández fíjate que había mucha expectativa por esta novela o serie protagonizada por William Levy y esta niña Samadhi Zendejas vuelve a mí, se llama, horario primetime nueve de la noche, que compite directamente con Univision, Tierra de Esperanza yo creí que le iba a ir mucho mejor en cuestión de rating, Tommy a esta historia de William Levy y fíjate que no, estaba viendo los ratings por lo menos de la primera semana de los primeros cinco capítulos por así llamarlo haz de cuenta, para que te des una idea un promedio de televidentes de 700 mil televidentes por noche, por capítulo promedio, mientras que la competencia directa que es Tierra de Esperanza de Univision alcanza un millón 600 mil o sea, más del doble le dobla más la cantidad de rating a Telemundo y entonces todas las expectativas que había en esta serie me dicen pues que se están desmoronando en este momento mira, lo que es una gran realidad que cada vez digo, es inevitable cada vez es menos la gente que ve la televisión tradicional ¿por qué? porque hay muchas opciones están todas las plataformas internet hay muchas opciones entonces lo que se haga y esto es mi opinión nada más lo que se haga en tele tradicional tiene que ser de muy 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 buena calidad sí, estoy de acuerdo contigo pero sin embargo bueno, por ejemplo Univision que te lo digo o sea, Tierra de Esperanza le va muy bien casi dos millones de televidente contrario a 700 mil que tiene en el mismo horario Telemundo es mucha la diferencia Tomás entonces, ahora hay proyectos en televisión abierta que todavía se consideran grandes éxitos claro, claro tienen que ser de muy buena calidad para poder competir ese es el punto así es así es Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California aquí en el show de tu chiqui baby oigan, pues ya que estábamos hablando del tema de esta novela que sí me dicen que tristemente la de William Levy y Samadhi pues no no le está yendo muy bien y no, creo que la historia es buena pero bueno por alguna razón los ratings no les ha favorecido a Telemundo pero fíjense que pasó algo que yo sí quisiera tocar el tema se me hizo muy mala onda no sé con qué propósito este chavo Horacio Pancheri le mandó un mensaje directo al que Samadhi Sendejas puso públicamente y le contestó César diles qué fue lo que sucedió bueno Samadhi Sendejas que siempre está compartiendo con sus seguidores acerca de cuestiones de belleza de trucos de maquillaje y todo esto y entonces de pronto ella amanece y en un mensaje directo de Horacio Pancheri este actor argentino que radica en México le había puesto que estaba muy fea te ves muy fea le pone obviamente después le aclara no después le aclara Horacio Pancheri que no era para ella se equivocó pero la actriz decide exponerlo públicamente porque sea para quien sea este mensaje va dirigido para una mujer y no se vale Chiqui Baby no se vale yo no conozco Horacio Pancheri ni sé qué tipo de persona es a lo mejor quiero yo pensar que el mensaje no iba para ella no iba para alguien más Chiqui Baby aparte de que no es caballero es cobarde porque no tuvo el valor de aceptarlo ya metió la pata y todavía se me raja Muñoz pues sí que también por ahí dicen fíjate esto te lo traigo el círculo cercano Horacio Pancheri hay dos versiones una que le hackearon la cuenta supuestamente al actor que es lo que va a salir a defenderse o que la otra es que él es como muy sarcástico que lo que él dice significa lo contrario o sea te dice fea pero porque eres muy hermosa qué panchero nos salió el Pancheri ¿verdad? qué pancheri qué bárbaro pero bueno oigan Bad Bunny tiene algo muy importante este fin de semana se los voy a platicar más adelante El Show de Chiqui Baby Tiempo de la reflexión con Luis Garibay aquí en El Show de Tu Chiqui Baby muy atentos a escuchar ahora Un padre le preguntaba a otro quiero regalarle algo a mi hijo y no sé qué regálale calma dijo el amigo ¿cómo calma? ¿cómo suena? así tal cual calma cuando tu hijo se altere regálale calma cuando se estrese regálale calma cuando haya una situación difícil regálale calma cuando pase algo grave regálale calma ¿pero cómo le ofrezco calma cuando yo me altero? por eso es un regalo es algo que tú te esfuerzas en obtener y no siempre tienes no es lo que sobra uno a quien ama no le regala lo que sobra uno a quien ama le regala lo más preciado le regalamos el tiempo y la energía que invertimos en crecer como seres humanos para estar en condiciones de regalar calma cuando se avecina la tormenta a perro a perro fíjate que hablábamos hace poquito Garibay de la mamá que le ayudaba con las tareas a las hijas porque le daba muchísimo pesar ver cómo se estresaban uno como papá te genera mucha impotencia ver que tu hijo se estresa ya sea por lo que sea por la tarea si son mayores por un divorcio porque le rompen el corazón y saber cómo transmitirles esta calma debe ser un don y un arte Garibay por supuesto por supuesto siempre tratar de mantener la santa paciencia la calma primero con nosotros no poquito a poquito y eso empieza con la respiración calma 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 que no panda el cúnico como decía el chapulín colorado el show de chiqui baby el show que refresca tu día el show de tu chiqui baby oigan de verdad que a veces me da mucha tristeza pena me da enojo saber que gente que se dedica al orden público como policías militares agentes fronterizos son personas que se supone que tienen que darnos el ejemplo cuidándonos protegiéndonos y vienen saliendo que están involucrados en asuntos turbios hay corrupción o incluso son ellos mismos los delincuentes oye esto está muy fuerte bueno se trata de un ex detective de allá de San Diego California un saludo para toda nuestra gente de San Diego y Tijuana oye esto está muy fuerte Tommy Peter Griffin chiqui baby un oficial retirado de San Diego primero había una investigación sobre sus lugares que ofrecían señor Muñoz salones de masaje que ofrecían servicios sexuales había una investigación y se da cuenta ándale que me les pone la regañada que le saca su placa a pesar de que está retirado como se atreven a venir a inspeccionar mis lugares y soy una persona decente chiqui baby ándale pues sí el ex policía compañera que continuó la investigación y todos sus sitios que tenía en San Diego era un lugar de prostitución una cantidad de personas de esos con final feliz no no con final feliz y más cosas compañera el final feliz ya es más popular que el bolillo chiqui baby lo que me llama mucho la atención para cosas como esta compañera nada más le van a dar cuatro años de prisión chiqui baby y a la gente que colaboraba con él como los managers de cada sitio seis meses de prisión nada más chiqui baby échate ese trompo al uño wow o sea que no es un delito tan grave entonces en California la prostitución ¿no? por lo que estoy escuchando Tomás deberías de poner un negocio de esos muñones salimos de pobres todos no pues tengo algunas conocidas que se dedican a eso ah mira pues todavía tenemos chambeadoras chiqui baby ganan muy bien ganan muy bien oigan algo que me de verdad me tiene con el corazón desgarrado es algo que sucedió allá en Puebla con un bebé de seis meses ya les cuento el show de chiqui baby el show más divertido polémico carismático controversial gracioso agradable el show de tu chiqui baby el show de tu chiqui baby mira este tipo de historias me concierren mucho y me dan mucho coraje porque pues siendo mamá me tocan mucho más el corazón pero también soy mujer y no puedo pensar César que una madre tenga y quiero pensar que fue la madre la persona que abandona a su bebé en este caso fue el cadáver de un bebé en Cholula Puebla San Pedro Cholula de aproximadamente seis meses o sea el bebé no era recién nacido seis meses y lo tiraron a un contenedor de basura esto es terrible y lo digo terrible porque deja tú que lo hayan o sea por qué traer a un bebé a este mundo y traerlo y maltratarlo y tirarlo a la basura como que si fuera un pedazo de cartón sucede cada día más a menudo niñas que tienen a sus bebés y van al baño y los tienen y los tiran a la basura es un asesinato y son niños que ya nacieron entonces es terrible es terrible yo sé que hay mucha gente que está en contra pero es que la embarazó el tío la embarazó el papá bueno hay opciones señores antes de eso hay opciones Cholula Puebla Chiqui Baby tú tienes la opción de ir a una iglesia diferente todos los 365 días del año sin repetir que quiero decir con esto que la gente es sumamente católica y seguramente por la vergüenza o por el que dirán pasó esto pero qué lamentable qué lamentable sin duda pero bueno vamos a regresar con mi querido Luis Garibay con una noticia muy interesante el show de Chiqui Baby Alexa pon el show más perrón de la radio now playing Chiqui Baby bueno los científicos predicen que para el 2050 aquí en Los Ángeles ojo en Los Ángeles que nosotros estamos aquí en Los Ángeles Chiqui Baby está en Miami habrá cinco veces más olas de calor que lo que hay ahora para el 2050 estamos hablando de dentro de 25 27 años nada más estaremos vivos es muy probable que sí es muy probable que no pero va a tocar una ola de calor tremenda ojo no solamente en Los Ángeles la ola de calor es en todo el mundo y la pregunta es vamos a estar preparados nuestro cuerpo preparados para ese calor extremo que se avecina nuestro cuerpo y todo Garibay o sea pues los vehículos las casas como son construidas está cañón yo de repente gente que le comento y me dice que estoy alucinando que exagero pero yo cada año noto que el verano es más caliente correcto correcto y estamos viviendo días calientes las últimas mediciones a nivel mundial el planeta está calentándose es que claro por ejemplo el aire acondicionado puede solucionar del auto y en la casa el asunto es nuestro cuerpo Tommy nuestro cuerpo se puede asimilar rápidamente acondicionar rápidamente a este elevado cambio de temperatura quiero decir la piel por ejemplo si es los rayos mucho más potentes nuestra piel alcanzará el tiempo para que desarrolle y pueda protegerse por sí misma no lo creo la verdad Garibay no lo creo pero bueno y a quien nos va a llevar eso a usar obviamente cremas y etcétera para protegernos así están las cosas mientras tanto nosotros seguimos gastando el agua seguimos tirando comida no protegemos el planeta y somos responsables de todo esto hasta regañado hasta regañado lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California aquí en el show de tu chiquibaby Estás escuchando el show de tu chiquibaby y ponme una rolita de Bad Bunny mi querido Tomás Fernández porque oye este chavo está cañón todos los días algo positivo o algo bueno se habla de Bad Bunny oigan ustedes conocen el programa Saturday Night Live que obviamente sale los Saturday Night Live o sea sale oye sale en vivo los sábados por la noche bueno el que se para ahí tiene que ser talentoso para actuar para cantar o para conducir y pues que Bad Bunny va a ser host o sea va a conducir que hace como el monólogo del principio y demás va a ser parte de sketches y aparte va a cantar el sabadito este sabadito como la ven bueno me parece una gran idea chiquibaby porque el tipo está muy pegado pero te digo algo le falla mucho el inglés todavía a Bad Bunny como para que se eche el monólogo del opening no sé oye yo no sé si lo hace a propósito porque el otro día yo ya lo vi en el karaoke este con el muchacho no me acuerdo el nombre ¿cómo se llama el inglés? el que hace el karaoke car sí, 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 ajá James Cordeon ahí sí le fluyó bien el inglés sí a ver como que le fluye le fluye el inglés cuando le conviene ¿no? yo pienso yo he visto varias entrevistas de Bad Bunny o sea sí se defiende bastante con el inglés del 1 al 10 le pongo un 8 un 8.5 en el inglés y seguramente se va a lucir este sábado es el sábado cuando va a estar en Saturday Night Live y a mí me encanta la idea Chiqui Baby que un latino tan importante nos ponga el ejemplo y vaya abriendo esa brechita para este programa tan importante bien, bien, bien por Bad Bunny así es muy bien pero bueno regresamos con más del show de Chiqui Baby aquí con Cesarín lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California ay, ay, ay oye César estuviste diciendo que Luis Miguel se separaba de Paloma ¿por qué eres tan mentiroso? no, se separa momentáneamente después de haber asistido a la boda de Michelle Salas en Italia juntos fíjate que él tuvo que regresar a Estados Unidos inmediatamente para hacer la gira de conciertos seguir con Boston y otras ciudades muy importantes que tiene compromisos mientras que Paloma Cuevas se fue a España porque quiere pasar unos días con sus hijas con su familia entonces se separan por unos días nada más dicen que Paloma Cuevas lo va a alcanzar en los próximos días el fin de semana seguramente volvió haciendo al arde del hombre responsable que es volvió a trabajar Muñoz ¿correcto? sí, volvió a trabajar exactamente y lo está haciendo muy bien y si es cierto ahora de verdad que te voy a decir algo yo sí siento que en esta etapa de la vida de Luis Miguel hay alguien atrás que lo está aconsejando y yo quiero pensar que es Paloma porque está haciendo las cosas mira, por ejemplo fue a la boda de Michelle ¿verdad? sí ya retomó su trabajo está siendo como muy carismático con los fans y ahora me dicen que ya le pagó a Araceli ya le pagó hay buenas noticias para Araceli Arámbula ya le dejó todo el dinero que le debe de pensión alimenticia por los dos niños que tiene con Araceli Arámbula le dejó unos chequecitos en un juzgado en la Ciudad de México Araceli tiene que pasar tiene tres días para pasar por estos cheques pero ya está cubierta la deuda hasta el día de hoy hasta el día de hoy viernes ojalá chiquibibi y haya llegado con cuatro costales de pura morrera y decirle toma para que dejes de ladrar así bueno no es así no es así pero bien por Luis Miguel ¿no? que esté tratando de hacer bien las cosas al final yo espero la próxima cosa que haga es reconciliarse con sus hijos tomarse una foto y que la publique porque no nada más es reconciliarse y ya después de eso voy a pensármela a ir a un concierto de Luis Miguel está bien angustiado Luis Miguel sabiendo si vas o no vas se ha dado cuenta que no ha sido la sella vacía es la tuya y cómo va con sus impuestos compadre cómo le va en estos años con los impuestos le toca pagar siempre le regresan billetito cómo va fíjese que yo en su debido momento gocé las mieles de tener los chamacos y que te regresaban un buen billete pero no ya llevo mucho ratito que me toca pagar siempre Garibay me toca pagar y la neta porque me dan miedito hacer cosas chuecas hay gente que me malaconseja mira, haz esto hazle así hazle allá pero soy medio miedoso para ser franco cierto, cierto, cierto ahora, ¿cuánto te cobran por hacerte los taxes aproximadamente? tengo un compa que me cobra como 170 pero tomemos en cuenta que hago el de negocio que es un poquito más caro ¿verdad? bueno, a mí me están cobrando demasiado entonces porque yo hago uno solo y me cobra 220 entonces yo he pensado ya cambiar a este cubano que bueno y sabes que he descubierto que él no los hace él ya tiene un poquito de problemas de memoria etcétera y en realidad solamente acepta la cita con la persona el nuevo cliente o el cliente y quien hace realmente todo el trabajo es otra persona no una mujer que tiene ahí trabajando una muchacha así hacen muchos bueno esto venía aquí a la conversación porque ya el gobierno ha anunciado que va a implementar un sistema gratuito para presentar impuestos esto va a funcionar desde el próximo año en 13 estados del país un sistema gratis gratis para que uno pueda presentar sus impuestos más fácilmente de lo que ya había para la gente que tiene la habilidad con las computadoras y más o menos le sabe y entiende cómo funciona creo que está bien pero de repente si haces alguna metida de pata pues quien te ayuda Garibay entonces no te animarías tú a hacerlo por tu cuenta no a mí me lo hace Juanito Salvadoreño que le mando saludos porque nos escucha siempre yo más seguro mira voy con él porque él me da garantía por 5 años cualquier cosa que llegue a pasar con los impuestos que haya estado mal hecha él me arregla el problema garantizado por 5 años el show de Chiqui Baby el show más divertido polémico carismático controversial gracioso agradable el show de tu Chiqui Baby el show de tu Chiqui Baby bueno México asesinatos pues son noticias de todos los días unos militares en Monterrey estaban en medio de una situación porque ellos dijeron que habían matado pues a unos sicarios a dos sicarios una persecución nosotros los matamos y eran sicarios que nos querían matar y todo lo demás resulta que las investigaciones llegan a determinar que en realidad no eran sicarios eran simplemente dos estudiantes que tuvieron un problema y ahí con estos militares y los militares bam 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 los asesinaron esto ha llevado pues a una cosa muy importante de cubrirse en Monterrey ya los abogados llegó al tribunal y todo lo demás y el juez sentenció 90 años de cárcel a los militares quienes dijeron que eran sicarios pero todo resultó ser una mentira eran dos estudiantes mira una situación un tanto lamentable incluso pegó tan fuerte este asunto que hay un documental en Netflix sobre esto que se llama hasta los dientes hasta los dientes en realidad los militares habían sido atacados inicialmente por este grupo de sicarios que se da a la fuga ellos queriendo perseguirlos o atacarlos terminan matando a los estudiantes como bien lo mencionas la cosa es de que ellos fabricaron todas las ya cuando se dieron cuenta que metieron la pata y que eran estudiantes ellos fabricaron todo incluso les pusieron hasta armas en las manos Garibay y fueron descubiertos y esto es lo que los llevó a esta sentencia tan alta de 90 años en la cárcel imagínate compadre correcto correcto fue precisamente de repente si hubieran reconocido de inmediato el error no lo hubieran dado tantos años es como un castigo para incluso los demás militares que puedan verse en una situación similar y no tengan que mentir y poner otra mentira y otra mentira y siempre pues vamos a terminar mal porque como dice Chiqui Baby a veces una mentira lleva otra mentira así merito vea el documental gente maravillosa se llama hasta los dientes en Netflix está buenérrimo eso estás escuchando el show de tu Chiqui Baby mis amores y bueno dicen que ya encontraron el chile más picoso del mundo no es así exactamente antes de decir Chiqui Baby yo quisiera preguntarle al señor Muñoz señor Muñoz haga por favor memoria y dígame cuál es el chile más bravo que le ha tocado probar a mí me tocó uno una vez de chile cola de rata creo que se llamaba que era muy picocito y también el habanero el chile habanero el habanero es el más del chilodo hay otro bueno hay uno de Tailandia que a mí me tocó probar Chiqui Baby que nada más de acordarme me vuelve a arder la lengua y por donde salió también Chiqui Baby bravo 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 pero compañera ya ves que esto es una competencia y resulta mi querida Chiqui Baby que ya le quitaron el trono a esos benditos chiles picosos ahora Chiqui Baby hecho en Estados Unidos entra al récord Guinness el Pepper X Pepper X que está desafiando a cualquier persona en el mundo que traiga un chile más picoso para que vean que no es absolutamente nada comparado con Pepper X Chiqui Baby pero y luego es un un chile de acá no es un chile de México de nuestros países exactamente cosechado en los Estados Unidos para mí que fue de forma artificial quiero yo pensar nada más por llevarse el récord Guinness Chiqui Baby oye que el otro día que fue lo que probé que como me di una enchilada ah sí me pedí un spicy chicken del chicken filet oye mendigo pollo más enchiloso ¿en serio? como que si yo lo había puesto habanero de verdad yo dije oye si esto si esto lo comen los americanos se dan tremenda o sea sabes que el spicy pues es spicy entre comillas estaba bien enchiloso como que lo hicieron enojados últimamente como que el gringo ya come más picoso compañera también yo creo que sí 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 ay a mí me encanta a mí me encanta que me enchilen ay a mí también ay chiquillos lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles California aquí en el show de tu chiqui baby así la cosa mis amores hablemos de una trampa una trampa de Ana Bárbara un besito para Ana Bárbara que la queremos mucho aquí en este programa oye que otra no manches otra demanda mira José Manuel Figueroa demanda a Ana Bárbara por canciones Francisco Ugal de Pancho el hermano la tiene demandada por temas también canciones supuestamente y ahora un señor de apellido Barrientos quien es el creador y fundador del grupo mojado Felipe Barrientos creo que se llama este señor bueno que ya públicamente habían dicho que él junto con Ana Bárbara había compuesto el tema de la trampa eso se llegó a decir en un pasado pero ahora la tiene demandada a Ana Bárbara por regalías que ha cobrado supuestamente la cantante la reina grupera de este exitazo que es la trampa que fue uno de sus primeros éxitos de Ana Bárbara hace veintitantos años y que no le ha dado nunca dinero al compositor y entonces la tiene demandada no sé por cuánta cantidad económica pero además no puede cantar a Ana Bárbara mínimo por cinco años supuestamente en público el tema de la trampa imagínate oye en serio no o sea ir a un concierto de Ana Bárbara y no escuchar la trampa o sea chiqui baby ay no se pasan de lanza no digo pero por un lado está bien compañera porque aquella gente que es creadora merece que se le respeta y se le reconozca o sea que no nada más tú y metas algo y cualquier hijo de vecino va a sacar ventaja económica de eso chiqui baby está bien está bien claro por supuesto realmente si realmente tú compusiste el tema la canción tienes el derecho a reclamar tu dinero claro como regalías claro oye vamos a regresar con Adamari López mi comadre le hacen pregunta incómoda que le preguntó Rodner Figueroa ya le decimos al regresar el show de chiqui baby siempre los primeros en el mundo del espectáculo el show de tu chiqui baby bueno oye tremendo éxito que ha tenido mi compadre Rodner Figueroa y digo la verdad me da mucho gusto porque yo también formé parte de esta ronda de entrevistas que he estado haciendo además que es muy buen entrevistador Rodner fíjate él se hizo famoso por ser fashionista y por gustarle la moda pero a mí me gusta mucho como entrevista muy como preparado muy puntual ha hecho entrevistas muy muy padres que he visto con Jackie Bracamontes y recientemente con mi comadre Adamari fíjate que fue una muy buena plática más que entrevista yo creo que fue una muy buena plática entre Rodner Figueroa y Adamari López que ella se sentía muy cómoda porque se nota que tiene una amistad de hace tiempo sin embargo hubo una pregunta yo siento que fue un poquito incómoda para Adamari y que le sacó lágrimas porque Rodner le cuestionó algo que nunca le habían hecho esa pregunta Adamari justamente cuando vio cuando supo que tenía el cáncer hace años atrás Adamari que sintió cuando se vio por primera vez sin su pecho el pecho que le quitaron a Adamari López chiquibén y entonces imagínate ella le preguntó Rodner cómo enfrenta una mujer eso el verse desnuda en un espejo sin uno de sus pechos entonces dice Adamari que fue muy duro para ella y sobre todo como mujer más que nada como mujer que se hacía preguntas si le iba a volver a gustar alguna vez a un hombre por ejemplo si había dejado de ser femenina se preguntaba Adamari López en aquel entonces muy duro muy duro chiquibaby no 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 pero sabes mi comadre es una reina es una reina para contestar más chiquibaby en este mes que estamos de concientización del cáncer del seno chiquibaby o sea y muchas mujeres que están enfrentando o van a enfrentar ese problema pues como lo pueden ver como lo ve a Adamari bien por ella qué valiente claro muy bien oye vamos a regresar con cosas que a mí ya no importan bendito sea Dios hasta que subimos de nivel estás escuchando el show de chiquibaby de costa a costa chiquibaby porque usted lo pidió público maravilloso regresa el segmento que le da tres vueltas a los de César Muñoz cosas que a nadie le importan oye compañera no le quites honor a mi segmento que ya está comprobado por el jefe que lleva el rey es como el sabías que de Luis Garibay de hace cuatro años bueno compañera vamos a comenzar con cosas que absolutamente a nadie le importan sé que usted chiquibaby es fanática de las películas y seguramente viste de Silence of the Lambs ¿verdad? ajá claro en esta película chiquibaby el actor principal Anthony Hopkins no parpadea en ninguna escena parece que es difícil de poder creer porque todos parpadeamos una cantidad de veces si usted no me cree vaya y véala nuevamente no parpadea en ninguna de las escenas en ningún momento chiquibaby en más cosas Muñoz que a nadie le importa así como en Estados Unidos no existe el piso 13 porque es de mala suerte en Japón por si algún día va a Japón y algún día lo llegan a hospitalizar no existe la habitación número 4 y la habitación número 9 porque son según la cultura japonesa sinónimos de muerte en ningún hospital chiquibaby en Japón encontrarás la habitación 4 ni la habitación 9 ¿qué le parece? y de seguro el 13 también no pues que mejor no tengan pisos pues sí no 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 pero acá hablo de pisos y allá el cuarto 9 y el cuarto 4 no existe chiquibaby porque es sinónimo de muerte y no vaya a ser que se nos peta de alguien y mejor no existe hasta aquí nuestro segmento predilecto de un set que se llama cosas que a nadie le importa quedó bonito eso oye muchísimas gracias mi querido Luis gracias César gracias Tomás por habernos acompañado nos escuchamos el lunes saludos a Las Vegas y Tommy no vayas a hacer lo mismo de las fresas y a darse el ridículo el fin de semana por favor no la Yumiko se fue caminando al otro lado de la banqueta ¿tú crees? que mala la neta que vergüencita perroso ojalá ya me den mangos que me gustan más pero regresamos el show de tu chiquibaby Can you hear it? The sound of ocean Waves against a rocky cliff It's Maine A place where sights Sounds And taste All come to life Breathtaking vistas From the top of a seaside mountain Lobster and oysters Straight from crisp Cold waters It's where you can take a breath And a beat And let the world slip away Plan your trip At visitmaine.com